El diente de María María merienda en el patio Se le cae un diente Lo envuelve y lo guarda Llega a su casa muy contenta Mamá, me ha caído un diente Ay, parece que lo he perdido María busca y busca el diente Y no lo encuentra El ratoncito Pérez no me traerá nada No te preocupes, hija El ratoncito Pérez es muy listo María deja una nota debajo de la almohada A la mañana siguiente Encuentro un estuche de colores María contenta con los colores Y se puso a bailar Muchas gracias chicos Este ha sido el primer cuento de esta mañana Muchas gracias 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 Gracias